Pablo Iglesias se crece en las campañas electorales. Tras caer en picado a mediados de año, el líder de Podemos no dejó de remontar en los sondeos. Con su eterna coleta y sus camisas de hipermercado, encarna la nueva política contra la de sus adversarios a quienes se refiere como la casta o los señores del pasado. Profesor de Sociología en la Facultad de Políticas y desconocido hasta que se hizo con cinco escaños en las elecciones europeas, en mayo de 2014, Iglesias languideció en Bruselas. Maestro de los golpes de efecto, no ha desaprovechado ninguna ocasión para captar la atención de los medios, como en estas imágenes, regalando la serie Juego de Tronos al Rey de España. Y su estrategia ha funcionado. Tras renunciar a su acta de diputado en Bruselas, a finales de octubre, recorrió todos los platos de televisión sin excepción. Al frente de Podemos, el partido que mejor ha capitalizado la frustración de la crisis y su secuela, la austeridad, Iglesias anunció el pasado enero. Y vamos a ganar las elecciones al Partido Popular.